En este vídeo os queremos enseñar cómo realizamos la animación de un logotipo. En este caso, esta empresa es una empresa que se dedica a temas de agility, de perros, vende vallas, vende obstáculos para que se pueda desarrollar esta actividad. Tenéis en la parte de abajo los minutos corriendo, ahora van 2 minutos 30, está acelerado, está a 500% más rápido que la velocidad real, para que obviamente no os tengáis que tragar todo el trabajo que realizamos con esta animación. Bueno, explicaros que mi idea era que las letras entrasen de la misma forma que fuese como un animal saltando una valla, como si fueran los perros cuando tienen que saltar un obstáculo. Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, para que una letra quede realista, para que se parezca pues a el movimiento de la letra, se parezca en algo que tenga un poco de vida, por decirlo así, tenemos que deformarla, tenemos que hacer que sufra deformaciones a lo largo del movimiento, para que se estire y se encoja como si se sintiese achatada al golpear contra el suelo. Y, bueno, la verdad es que esto es un poquito complejo de que aparente real, de que parezca realista. Entonces, el trabajo principal aquí es trabajar lo que se llama los keyframes, o los fotogramas claves, para hacer que esas letras pues tengan como cierta vida. Bueno, lo primero que hago es descomponer el logotipo. Lo he pasado, lo tenía en Vectores, en Illustrator, y lo he descompuesto en diferentes bloques, pero dentro de Photoshop, en concreto está en tres capas ahora mismo dentro de Photoshop. Tenemos el fondo blanco en una capa, las letras en otra capa, y lo que sería la mascota, el perro, en otra capa diferente. Entonces, importamos ese archivo de Photoshop dentro de Adobe Premiere, que es el programa con el que trabajamos, y ahí, como pudisteis ver, ya me aparecen las capas por separado. El fondo, las palabras y la mascota. Bien, lo que tengo que hacer es, con esa capa de letras, con esa fuente de logotipo, con el Gali Khan, tengo que hacer esos tres bloques. Lo que hago realmente es como una máscara por cada bloque de palabras. GA por un lado, LI por otro, Khan por otro. Y ahora viene la parte de animarlo, ¿no? Esos fotogramas clave. Son esos puntitos que veis ahí a la izquierda, ¿de acuerdo? Es como que cada letra, cada bloque, perdón, de palabras, ¿no? Ese GA primero da como un saltito. Y ahora, pues, una vez que más o menos conseguimos que quede una animación lo más realista posible, tenemos que recortar la otra parte. Duplico ese GA y vamos a recortar la otra parte, el LI, por decirlo así, ¿no? La parte que es con LI, GA LI. Vale, y LI, la palabra LI también hay que animarla. Es como si diera un saltito entrando en pantalla. Ahí lo tenéis ahora. Lo he puesto en velocidad normal. Veis ahí, ¿no? Como da ese saltito. Vale, pues ahora vamos a por la otra parte, lo dicho, a por el LI. Que entre, pues, también saltando desde fuera de pantalla. Ahora mismo lo veis que salta dentro de pantalla, pero después lo moveremos y lo colocaremos en el sitio adecuado. Yo entiendo también que durante el proceso de creación de esta animación, pues, como que al principio parece un poco que no funciona, vamos. Parece que no va a funcionar, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener confianza. Ahí la saco el GA fuera de pantalla. Tenemos que tener confianza en que la animación va a funcionar porque lo que vamos a hacer va a ser, pues, como si dijéramos suavizar el movimiento, ¿no? Bueno, esto es en bruto, como sería. Y después también pensar una cosa, que los efectos de sonido hacen muchísimo. O sea, hacen que la animación cobre mucha vida. Bueno, ahora vamos a... Claro, aquí tenemos un problema y es que al tener, al trabajar por separado, ¿no? Esos bloques de palabras, tenemos que tener cuidado de que no se separen más de lo que debieran. Es decir, que fuesen, que sean lo más parecidas al logo de verdad. Así que lo que tenemos que estar haciendo de continuo es comprobando, pues, como superponiendo, ¿no? El logo original con el nuestro. Bueno, aquí veis que estamos trabajando en la parte de los keyframes, que son esos fotogramas y que van a hacer que parezca... Ahora estoy con el Lee en concreto, ¿vale? Que está saltando y al caer, pues, como que se espachurra un poco para después recuperarse. En la parte de arriba, arriba a la izquierda, donde pone movimiento, veis, es el salto. Y la parte de esos fotogramas que son como pelotitas, pues, son el achatado ese que realiza. Ahí lo tenemos, ¿no? Saliendo de pantalla, perdón, entrando desde fuera de la pantalla... Y en mitad de esta acción se me ocurrió hacerle un efecto como despejo a las palabras para darle, pues, un poquito más de realidad. Lo que hago es duplicar la capa, ponerla justo debajo. Esto es una prueba, ¿eh? Que la verdad es que me gusta hacer pruebas en mitad del proceso y directamente con una... Ahí, la tenéis, ¿veis? Ese efecto, ¿no? Como despejo, como si estuviese en una superficie espejada. La verdad es que ahora no recuerdo si el de Pixar tiene también ese efecto espejo, pero bueno, es algo bastante común a día de hoy, usar ese efecto de espejo. He probado diferentes fórmulas para hacer ese efecto de encogerse y, bueno, creo que la más interesante es la de hacer como una especie de distorsión de lente, ¿no? Que es como que se distorsiona la imagen. Ahí lo tenéis. Viene como estirada y de pronto al llegar, pues, se encoge. Se encoge y se achata. Y es que después, además, le vamos a poner un efecto que se llama el motion blur, que es lo que hace o lo que engaña a nuestro ojo para que parezca, pues, algo lo más real posible. Dentro de la realidad que es ver unas letras que se mueven, obviamente. Bien, ahora vamos con la cuarta parte del logotipo, que es la mascota, el perrín. Entonces, este perrín, como veis, yo lo voy a poner aquí al lado porque, lo dicho, tengo que tener cuidado de ponerlo exactamente al, lo más parecido posible, obviamente, al logo original, porque como lo he descompuesto, tengo que volverlo a colocar todo en el sitio, ¿no? Lo que quiero hacerle al perro, pues, es como que, no que está saltando, sino que hace un giro elegante, ¿no? Un giro como elegante. Para eso, pues, desplazo, desplazo lo que es el punto de anclaje del perro para que rote en torno a la barriga, más o menos. Quiero que haga una rotación, pues, sobre eso, es así, suavita, tampoco exagerada. Ahí lo tenemos, algo parecido a eso. Y para subrayar ese efecto, voy a mi librería de, bueno, tengo una pequeña librería ahí de Lensfrer, que se llama, de efectos de luz. Y lo voy a poner, pues, muy suave, muy, muy suave, mezclado con el perro. Y va a aparecer, a la vez que aparece el perro, pues, el perro va a tener como ese efecto, ¿no?, de luz por detrás. Pero no muy cantoso, ¿eh? Algo suavito. Aquí el problema está en ser capaz de encontrar siempre el tipo de, el tipo de, de, de transición, ¿no? Cómo, cómo transiciona esa luz por detrás de la capa. Cómo, qué, qué tipo de, de modo, ¿no?, que se llama de fusión, es el que tenemos que usar. Voy a probar diferentes. Bueno, la verdad es que siempre me tiro un montón de tiempo probando. Fijaros que llevamos una hora y cuarto de procesado de, de este logotipo. Y la subexposición o luz suave, luz fuerte, como veis, cada tipo de, modo de fusión, pues, hace que la luz tenga un efecto diferente. Pero quiero algo suavito, pues, así como este, ¿no? En este caso, la sobreexposición lineal, que es como se llama. Aún así, lo voy a, lo voy a hacer menos, 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 menos vistoso, ¿eh? Más suave, ese efecto de luz. Pues, algo así como este, ya. Bien, y ahora voy a hacer ese efecto de espejo que hablábamos antes. Que simplemente tengo que anido toda la, toda la capa, ¿vale? Todas las capas de, de, de vídeo. Las anido en una única capa. Y ahora, pues, la duplico. Le doy la vuelta, así de sencillo. Le doy la vuelta. La pongo un poco más, más transparente. Y, mediante una máscara, hago que quede como degradado. Para que quede un efecto como, como de degradado. Bueno, y ahora tengo que colocar esta, esta animación, que la había hecho en 4K. La tengo que colocar en una, en un lienzo que sea de alta definición. Bastante menos que el 4K. Pero de esa forma, tengo material de sobra. Como veis, nativamente ocupa, ocupa muchísimo más el logotipo. Vale, tan solo estamos viendo ahora mismo. Ahí está. Lo que hago, simplemente, pues, nada. Hacer un, un zoom back. O sea, cambiarle la, la escala. Para que, eh, y como siempre, obviamente, el Premiere, pues, que me la juega aquí con los efectos de luz. Ese efecto de luz, cuando lo saco a la alta definición, pues, me está, me está haciendo ahí un extraño. Entonces, nada, me quito el efecto de luz, el lens flare. Y me lo pongo, me lo pongo en esta nueva secuencia. Lo que pasa es que el lens flare, pues, me tiene como un color anaranjado, que mancha, mancha el fondo. Así que lo que voy a hacer es desaturarlo por completo, ponerlo como en blanco y negro, para que no me manche las letras. ¿No veis? Cuando, cuando entra el efecto de luz, pues, como que se ve así de, de color. Y otra cosa que, que me parecía interesante, era ponerle como una especie de línea del horizonte. Ahí lo veis. Esa línea del horizonte igual. Hago siempre una máscara, la de grado. Una cosa suave, eh. Tampoco, algo elegante, simplemente. Pero que hacen un poco de soporte a las letras, para que se sustenten. Bueno, llevamos una hora y media de edición de este logotipo. Ahí está. Y veis, ¿no? Ahora el efecto de luz del perro, pues, no aparece anaranjado, sino que aparece simplemente como luz. Tampoco era un efecto de luz ahí muy cantoso lo que quería, eh. Simplemente quería, pues, eso, un efectito de, que envolviera al perro en la aparición. Que fuese como algo así, como bonito. Y también algo que me gusta mucho, es que el logotipo, pues, quede en zooming. O sea, como acercándose a cámara, ¿no? Una vez que se desarrolla. Bueno, yo había pensado en ponerle, pues, unos efectos simpáticos de entrada. Porque, obviamente, pues, las letras, aunque, aunque es una empresa seria, pero, bueno, que tiene una cierta frescura. No es una empresa de, no es un banco esto, vamos. Que tiene que ser, pues, como más protocolario, ¿no? Entonces he pensado en ponerle un efecto de sonido gracioso a la entrada de cada una de las letras. Bueno, de cada una de las letras y también del perro. En realidad son cuatro golpes de sonido. El ga, el i, el kan y la aparición de la mascota. Y hay un efecto de sonido que me parecía súper interesante, que era, pues, como una goma, ¿no? El kan cuando se encoge, pues, como si fuese una goma o una madera que se mueve ahí, ¿no? Ese efecto de sonido. Y, por último, buscar también, pues, una nota o un efecto de sonido que unifique todo. Que vaya desde el principio hasta el final. Así que me decidí por ponerme delante del piano y hacer este, estas notas. Bueno, y ahora me quedaba, pues, una parte importante. Y es que quería un ladrido. Un pequeño ladrido. Pero, claro, tengo que tener cuidado de que no quede como si fuera una broma lo del ladrido. Tampoco quería el ladrido de un perro muy grande. Porque los perros de Agility, pues, más bien son pequeñines. Tenía que ser un ladrido, pues, que fuera divertido. No sé, como una especie de cachorro. Y me quedé con este en concreto. Me parecía un efecto de sonido, pues, divertido. Un ladrido divertido. Así que se lo ponemos, en concreto, en la aparición. En la aparición del perro. Bueno, y ahora viene la parte del Motion Blur. En esta parte lo que tenemos que hacer... Bueno, cuando los objetos se mueven, nuestro ojo los ve como borrosos. Entonces, si le aplicamos a nuestra animación, pues, esa borrosidad para nuestro ojo va a ser como más real. Más realista el movimiento. Tanto el Ga, el Li, como, obviamente, el Kang. Y hay que hacer que ese efecto de borrosidad vaya como disminuyendo. Por ejemplo, el Kang, como que entra muy acelerado y después se decelera. Pues, esa primera parte, pues, entra así muy borrosa. Y la última, pues, está más nítida. Bien, pues, nada. Os lo voy a enseñar cómo ha quedado la animación finalmente. A ver qué os parece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!